Los Molles Los Molles Los Molles era una ciudad hecha y derecha por las de la ley, donde se podría delimitar su fundación en esta década y comenzó a ser reconocida legalmente. Durante este proceso, la organización del espacio estaba en manos del latifundio, un fenómeno presente en casi todo Chile para esa época, donde se caracterizaba por las grandes extensiones de tierra en manos de una persona o familia, y mantenía relaciones de trabajo de tipo pedonaje y servicial, un patrón que entregaba porción de tierra y sustento alimentario a cambio de que se trabajara en su tierra. En 1968 se crea la Cooperativa de Vivienda y Servicios Básicos de la Villa Huaquén para la comunidad, logrando recién en 1970 que llegue la electricidad en Viejo Los Molles. Entre 1960 y 1973, en Chile se vive el proceso de reforma agraria, donde para equilibrar la balanza del latifundio y sus relaciones de dominación, el Estado comienza una repartición de tierras entre campesinos. Para así descentralizar la exposición de la tierra, con el triunfo de la UP, con Salvador Allende, la reforma se radicalizó y fue uno de los motivos de la intervención militar y posterior dictadura cívico-militar. La reforma agraria llega a Los Molles en 1970, con la expropiación de la hacienda Huaquén. Además, se cataloga como sitio prioritario el Parque Buquén en la zona norte de la actual ciudad. El proceso de reforma agraria se ve interrumpida por la irrupción del golpe de Estado y comienzo de dictadura cívico-militar en 1973, donde el espacio se ve afectado por la contrarreforma que intenta revertir los cambios que se generaron anteriormente, perdurando este proceso hasta la década del 90. En 1974 se forma la Sociedad Agrícola Huaquén Limitada. Además, en 1980 se forma el Sindicato de Pescadores, como forma de organizar la producción pesquera. Un dato de vital importancia para la historia de Los Molles es que en 1986 se forma el asentamiento Alto Los Molles. Para 1988 se oficializa el Sindicato de Pescadores. Esto es marcado aún en dictadura, donde se oficializaron y permitieron los sindicatos por grupos de presión y para darle mayor estabilidad al país en pleno proceso de plebiscito. Con una dictadura cívico-militar que perduró entre 1973 y 1990, el espacio se configuró con la contrarreforma para dar paso a un nuevo proceso espacial, la liberalización de los suelos, donde se caracteriza por la baja cantidad de trabas que ponen las autoridades para que empresas privadas configuren el espacio, sin pensar tanto en cómo afecta a la comunidad o el ecosistema, sino que en cuáles son las ganancias que se puede sacar del espacio. Como ejemplo de lo anterior, en la década del 90, el humedal de Los Molles es rellenado con los escombros de la carretera para así solucionar dos problemas. El deshacerse de la basura de la construcción de la carretera y construir a futuro encima del humedal. Los humedales son muy importantes para la tierra, porque son como los riñones de esta, ya que ayudan a purificar el aire y depurar el agua al ser un lugar de transición entre agua dulce y salada. Albergan mucha flor y fauna diversa y sirve de mucho a las aves, porque son como una especie de pronto copex, donde anidan, se abastecen o descansan como un lugar de paso para sus migraciones, por lo que la intervención humana en estos espacios causa mucho daño, sobre todo con el relleno de éste. En 1996, se establece el plano regulador intercomunal llamado Satélite Forte Costero Norte, que es el vigente actualmente, donde estos planos son de planificación de cómo regular el espacio y son generados por las autoridades, delimitan zonas donde se puede o no construir de acuerdo a la ley. Dentro de este plano, el Parque Buquén es considerado área verde, pero esto provoca que está en un limbo, porque con el proceso de liberalización del suelo, nadie siquiera va a ser responsable de un área verde, porque no genera ganancias ni se puede comercializar. Para el cambio del siglo en el 2000, hay un comienzo del crecimiento inmobiliario en los moyes, impulsado por el crecimiento turístico. Este crecimiento se debe al mayor poder de adquisición de la población chilena en general, que no es lo mismo que enriquecimiento, lo que permite que se fomenten momentos de esparcimiento, donde las sensaciones que genera la ciudad metropolitana se busquen evadir en otros espacios distintas a ellas y funcione con distintas lógicas. Producto de esto, en el 2000 se puebla Bahía Esmeralda a través de inmobiliarias que se les dan facilidades para la construcción, tanto por su dinero como por los contactos que tienen en la municipalidad. Lamentablemente, este crecimiento inmobiliario genera que entre el 2001 y el 2005 se puedan visibilizar los primeros problemas, falta de un alcantarillado y la salinización de las aguas, por lo que se comienza la compra de agua embotellada. La falta de alcantarillado se debe a que se construyen casas sin considerar que haya un alcantarillado antes, por lo que mucha gente se ve en la obligación de usar fosas cépticas. Además, la salinización del agua se debe a que el agua se extrae de napas subterráneas, las cuales tienen una cierta capacidad de recarga. El problema surge cuando la recarga no alcanza a ser completa y la napa, de agua dulce, alcanza el mismo nivel del mar, haciendo que el agua se vuelva salobre. Es por esto que el periodo de vacaciones es cuando más salobre está el agua, porque hay una mayor demanda de esto. Datos de vital importancia para la historia de los mollas, en el 2002 hay una aluvión que afecta a la zona de Joaquín. En el 2008 se oficializó el Parque Buquén como sitio prioritario. Esto es de vital importancia, porque se reconoce la importancia del parque para el ecosistema, identificando la flora y fauna de este importante espacio, como lo son el cactus chileno, el zorrochilla y el lúgumo chileno, y el ratón cururo, respectivamente. Además de ser un lugar de paso, la misma forma que funciona la humedal para los pájaros migratorios, se encuentran asentamientos arqueológicos de siglos y siglos antes de que se conocieran los mollas como tal, permitiendo el estudio y protección de esos. Dato de vital importancia para la historia de los mollas, en el 2010 hay un cambio en el Plan Regulador Intercomunal, donde se quiere cambiar la zona del Pukén de Aria Verde a zona de baja densidad poblacional, lo que se convertiría en parcelas de agrado. En el 2011, a nivel nacional, hay una articulación de los primeros movimientos por la defensa del agua, que surge por el movimiento NOA Hidroicen, proyecto que pretende crear una represa en Aysén que iba a afectar a toda la comunidad. En este año, junto con el movimiento estudiantil, se empiezan a generar movimientos por el agua y surge Protege los Molles. En el 2012, el avance inmobiliario no se detiene, y hay una construcción de edificios en el borde costero de los mollas, específicamente en las terrazas marinas que ésta tiene. En el 2013 ocurren muchas cosas. Hay una inyección de recursos por parte del sindicato para una mejor producción, adquiriendo mayor tecnología para la actividad pesquera, que a corto plazo significó mayores costos, pero permitió mejores ganancias a mediano y largo plazo. Y también un aumento en la actividad turística. En el 2014, Protege los Molles con vecinos organizados interponen un recurso de protección que invalida los cambios en el Plan Regulador Intercomunal del 2010, logrando que el Parque Puken mantenga su categoría del Plan Regulador del año 96, o sea, catalogado como un área verde. También los derechos de agua de la población pasan a privados, específicamente a aguas sanicidas. Dato de vital importancia para el desarrollo de los molles, es que en el 2015 se prohíbe la práctica de motocross en playas del sector, para así no afectar al flor y fauna del sector, ya que mucha gente andaba en las dunas o zonas donde anidaban pájaros. Otro dato de vital importancia para la historia de los molles, es que en el 2016 se encontraron restos óseos en la construcción del alcantillado de Bahía Esmeralda. ¿Recuerdan la importancia de los humedales y cómo su alteración afecta al ecosistema? Bueno, el intervenir no solo afecta a la flora y fauna que vive ahí, sino que también al humano. En el 2016, en el mes de febrero, se inunda la zona de la humedal por precipitaciones y marejadas que se desarrollaron a lo largo de todo el país, generando humedad e inundaciones en los condominios, mostrando las consecuencias de la construcción sobre humedales, donde incluso actualmente se puede ver cómo el condominio se está hundiendo por estar por encima de la humedal, mientras la naturaleza retoma sus espacios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!